El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 12 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41.95 de Superastro Sol para este sábado 12 de marzo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores. Atentos, el número es 0241, el signo, el signo es Leo, verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 0241, signo Leo, 0241, Leo, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, felicitar.